En una zona de Ciudad del Cabo existe un lugar que sueña con la vieja Europa. Existe un lugar donde la música se siente y se vive de varias formas. Es un espacio donde disfrutar de restaurantes de gran belleza que sirven platos con gran sabor. Una noria nos eleva ofreciendo una perspectiva de la zona que es bañada por los últimos rayos del sol. Un mercado donde ofrecer comidas del mundo y tiendas donde encontrar objetos deseados. Edificios victorianos se mezclan con puentes modernos y faros que guían a los marineros. Acompañadnos en este vídeo para descubrir la belleza del Victoria & Alfred Waterfront. Acabamos de llegar a nuestro hotel de Ciudad del Cabo que se llama Cape Diamond y esta es la habitación que nos han dado que de verdad es espectacular. Es en la última planta del hotel, es en forma circular. Y bueno circular, hola estoy yo, tiene ahí como un girito. El baño es este, que es súper bonito, de piedra. Tenemos una terraza increíble. Estamos de noche entonces no se van a poder ver las vistas. Pero aquí están un poco los rascacielos. Estamos en pleno centro de Ciudad del Cabo con la parte más histórica. Y allí al fondo no se ve, pero está la Table Mountain. Hace un poquito de viento está la Table Mountain y arriba tenemos una terraza con vistas a 370 grados a toda la Ciudad del Cabo. Así que mañana la veremos. Pero bueno, hoy toca dormir. Pues estamos en la terraza del hotel. ¡Qué chulada! Y las vistas a la Table Mountain ahí. Impresionante. ¡Guau! Mañana estaremos ahí arriba. Sí. ¡Guau! Es espectacular, ¿eh? Es súper chulo. Es espectacular. Aquí tenemos... Ah, bueno no se ve mucho porque hay tejados. Pero vamos, impresionante. Bueno, pues estamos ya en Ciudad del Cabo y está esto con militares, con escopetas. Y es que hoy celebran el día de la liberación de Nelson Mandela. Y está todo el centro cortado. Queremos ir a cenar al Waterfront, pero nos está costando bastante pedir un coche porque no hay nada de tráfico. Pero además nos han recomendado que hoy por la noche... ¡Madre mía! ¿Cómo está la calle, tío? De militares. Podéis verlo. Y bueno... Estamos... El coche nos ha pedido que nos acerquemos a una zona donde está él. Para poder... Llegar al Waterfront. Así que nada, vamos a ver si podemos salir del centro. Pues ya hemos cogido el coche. Vamos ya para el Waterfront. Hay un atasco un poco interesante. Pero bueno, no tenemos prisa tampoco. Nada, aprovechamos este vídeo para decir que para moverse por Ciudad del Cabo, la verdad es que nos habían recomendado Uber. Funciona bastante bien. Funciona súper bien. Muy bien, son muy rápidos y además está súper bien de precio. Luego es verdad que también hemos cogido taxis porque cuando hemos ido al Waterfront, luego hemos vuelto en taxi. Porque al no tener internet, pues tienes que... Y también los taxis funcionan muy bien. Pero bueno, siempre es recomendable que si cogeis un taxi, lo cogeis en un sitio donde haya alguien... Sí, lo más recomendable es una parada de taxi. Claro, porque si no cogerlo en la calle, no. Pero funciona muy bien ambos medios. Así que... Pues acabamos de llegar al famosísimo Victoria and Alfred Waterfront, que es uno de los lugares más famosos de Ciudad del Cabo. Y más bonitos. Una preciosidad. Vamos, lo poquito que estamos viendo, increíble. Sí, nos tiene así un poco impactados. Es decir, vamos a ver cómo la montamos hoy para cenar en un sitio. Pero evidentemente habrá que cenar en un sitio. Nos han recomendado varios porque además aquí es muy típico comer marisco, pescado... Hay más de 450 tiendas. O sea, muy difícil. Y es una zona que dicen que por la noche está muy bien. Además se viene a ver el atardecer. Hay barquitos, como podéis ver. La Table Mountain está de fondo. Es espectacular. Deciros que en este lugar se construyó... Bueno, lo construyó Alfred, el hijo, el príncipe, el hijo de la reina Victoria. Por eso lleva el nombre 1860. Actualmente está reformado. Intenta guardar un poco las estructuras de las construcciones victorianas. Y se ha convertido, pues como decíamos, en un sitio súper turístico. Además también tenéis aquí, para quien esté interesado, lo que llaman el portal Nelson Mandela. Que es donde se coge el barco para ir a Robben Island. Que es la cárcel donde él estuvo ahí encerrado unos 18 años. Que era una antigua cárcel de Arley Proso. Nosotros no vamos a ir porque no tenemos tiempo. Ahí espera que pase un trenecito. No tenemos tiempo porque la excursión tarda como unas cuatro horas aproximadamente. Pero bueno, el tiro es que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999. Y es una visita bastante obligatoria. Nosotros vamos a recorrer esta zona que tiene una pintaza brutal. Y vamos a cenar y a ver el atardecer. Por supuesto. Y vamos a cenar. Y vamos a cenar. Tenemos que decir que es gigantesco. Tremendamente enorme. Preciosísimo. O sea, es muy difícil elegir un sitio para comer. Muy difícil. Aquí donde sea. Y hay mogollón de tours de barcos para coger. Como este de aquí. Es una pasada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! No waterfront, nos lo han recomendado porque es muy típico comer marisco y pescado. Así que como estamos en el muelle, pues vamos a cenar aquí, en Mozambique. Pues estamos ya en Mozambique. Hemos pedido dentro porque el airecito es un poquito así molestillo para cenar. Nos han puesto cacaos, así que habrá que comerlos. Y lo que vamos a pedir... Bueno, yo me he pedido un zumo de mango y Carlos ha pedido una green mamba. Aquí, todo valiente él. Y luego vamos a pedir las gambas grandes. Las seis grandes. Yo me voy a pedir los calamares. Y Carlos va a pedir el hay, que entendemos que es un pescado, pero no lo sabemos muy bien. Así que a ver qué tal es lo que hemos pedido. Pues esto es la green mamba y tenemos que decir que está muy buena, incluso me ha gustado a mí. Pues esto es al final lo que nos han traído. Aquí tengo yo mis calamares con el puré de patatas. Carlos su pescado con salsa chili y las gambas con ensalada en el centro. Así que nada, vamos a comer aquí en el Waterfront. Pues hoy nos hemos vuelto al Waterfront, que nos gustó tantísimo. Y bueno, a Carlos le apetece subir aquí a la Noria, al Cat Wheel. Y vamos a subir a ver las vistas desde arriba. La entrada cuesta 155 runs por persona, que son como unos 6 euros, puede ser, más o menos. 7 con algo. Así que nada, vamos a ir para adentro. Vamos a ir para adentro. Pues esta noche cenamos nuevamente en el waterfront y hemos elegido el Life Grand Café, que es una terraza súper bonita y también aquí en pleno muelle. Así que vamos a disfrutar de esta cena en Ciudad del Cabo. Pues lo primero que hemos pedido ha sido una ración de tapas de pescado y marisco, así que con esto es con lo que vamos a comenzar. Pues aquí tenemos lo que ha pedido Carlos, que son los mejillones con patatas fritas, muy muy belga, y yo me he pedido el salmón con mi ensalada. Y aquí estamos con una mantita, protegiéndonos del fresquito. Así que nada, vamos a cenar. ¡Gracias! 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 Hoy comenzamos la road trip más importante de toda Sudáfrica y la considerada una de las más bonitas de todo el mundo, es la conocida Ruta Jardín. Acabamos de parar en Auschwitz, una de las paradas que se hace en esta Ruta Jardín. Estamos ahora mismo en las Cuevas del Cango, que son una de las cuevas más importantes del mundo y también una de las más largas del mundo. Acabamos de llegar a nuestro primer hotel que hacía. Vamos a hospedarnos en esta Ruta Jardín, y esta es nuestra casita que nos han dado. Ay, por favor, déjame ir. Ay, no, por favor, no. Ay, no, 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 que me pica, que me pica, por favor.